Si uno te preguntara y dijera, ¿dónde te gustaría o cómo te imaginarás en dos años? ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande en dos años? No, por lo mínimo, lo mismo que ahora. Viste, no tengo grandes expectativas. Nada, quiero hacer las cosas bien. Pero podría ser más cerca de las bancas o más cerca de las butatas del teatro. No, no, ah, ¿qué rubro? No, por vocación... Yo te hacía un poco el chiste al principio de mi tato. Mi vocación es política, ¿está? Yo siempre voy a crear militar. ¿Pero no te gustaba? En un momento se dijo que querías producir espectáculos. A ver, me encantaría producir, tengo para aportar mi capital de trabajo. Si hay alguien que tenga plata y quiere que yo le dé unas ideas, tengo una idea de hacer una obra el año que viene, para mí sería buenísima. Y ya me imagino que actores. Pero aparte, ¿sabes por qué? Porque sí lo que quiero es... ¿Una comedia o una obra? Una obra, una comedia musical. Qué bueno, tenés, adelantá algo. Pero no fui a buscar, si lo digo... Prometemos no robar la idea. No, no, el tema es que no vaya nadie y compre los derechos... Ah, el nombre. Tengo ganas, lo voy a decir, de hacer una adaptación de Jesucristo Superstar en algo, Jesucristo Super Rockstar. Y que algo que tenga que ver con Dios, la Biblia, el mensaje, el mensaje de fe y pecadores cantando y bailando. Pecadores cantando y bailando, qué hermoso. Les digo solamente Jesús y la Virgen María. Jesús me lo imagino a Manuel Quieto, el cantante de La Mancha. Y a la Virgen María me lo imagino a Vilita Bora. Después imaginate el elenco. ¿Y Vicky? Si al, por lo menos artístico... ¿Y el Papa Francisco qué papel juega? No, pero canta el Papa. Está bueno, por lo menos lo tenés en cuenta como personaje. ¿Y eso es compatible con tu rol político? Sí, recontra. Mirá, este ejemplo. ¿Qué acabo de hacer? Un poquito... Hice comercio... Comercialicé una idea para ver si alguno me llama para ser productor y al mismo tiempo estoy hablando de política. ¿Es compatible o no es compatible? ¿Estoy dejando de hacer algo? Yo quiero insistir en una cosa, digamos. Puede estar muy bien. El problema es que le compres esta forma de ser la cámpora. Si le quieres seguir estando ahí, porque... ¿Tanto te preocupa la cámpora? Qué obsesión que tenés. Si a mí no me hace problema. ¿Por qué te va a hacer problema vos? Yo creo que vos... ¿No te hace problema? Pues no hablas. No, yo creo...